El nombre de Galilea Déjalo que te toque, déjalo que se sienta, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que te toque, déjalo que se sienta, déjalo que se mueva y recibe la bendición Bendecida noche, queridos Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad Ya estamos aquí dispuestos en Pentecostés Estamos en la vigilia esperando ese gran fuego del Espíritu Santo Para que inflame nuestros corazones Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que estamos aquí Recibiéndolo en estos momentos Que deseamos que Él venga sobre todos nosotros Para estar ardientemente Juntos, todos unidos Con gozo Esperando a ese gran Espíritu de Dios Y hoy queremos desde aquí, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Llenos de gozo en nuestro corazón Pidiéndole a ese gran Espíritu que nos inflame el corazón Con ese amor ardiente A ese paráclito del amor y de la bondad Para homenajearlo con este Rosario al Espíritu Santo Por eso esperamos que todos ustedes nos estén sintonizando en este momento Desde donde se encuentran Allí en sus casas Todos los que están en los hospitales Allí en las clínicas Vamos a encomendarnos a ese Santo Espíritu de Dios Vamos a pedirle Vamos a decirle al Señor Que Él nos prometió Que vendría ese Santo Espíritu Y que nosotros deseosos Estamos aquí esperándonos Que perfeccione y haga su obra Su obra de gracia y de amor en todos nosotros Que nos conceda sus siete dones Aquí estamos Espíritu Espíritu Santo Para que Tú nos llenes de tus dones Iniciamos entonces Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre Envíanos al paráctito Prometido por nuestro Señor Jesucristo Amén Primer misterio Honramos al Espíritu Santo Y adoremos al amor sustancial Que procede del Padre y del Hijo Y los une en una caridad infinita y eterna Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Segundo misterio, honramos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo inmaculada a María en su concepción y la sacrificó con la plenitud de su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, aquí, aquí. Tercer misterio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quinto misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque reside de una manera permanente en la iglesia y la asiste, según la promesa divina, hasta la consumación de los siglos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu fieles y enciende en ellos el fuego de tu fieles y enciende en ellos el fuego de tu fieles y enciende en ellos el fuego de tu amistad. Cristo, que es el sacerdote y confirmó la plenitud del sacerdocio a sus obispos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Va bajando, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando el Espíritu de Dios. Y su pueblo empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando el Espíritu de Dios. Séptimo misterio, honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud de los santos en la iglesia, obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Por Dios, Cristo, llena los corazones de tu amor, llena las ciencias y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor. Señor, ten piedad de nosotros, Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo Eterno del Padre y Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Espíritu Santo, santificanos, Trinidad Santísima, óyenos, ven a nosotros, Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ven a nosotros, promesa del Padre, ven a nosotros, don de Dios Altísimo, ven a nosotros, rayo de luz celeste, ven a nosotros, fuente de agua viva, ven a nosotros, autor de todo bien, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, caridad ardiente, ven a nosotros, fuego que consume, ven a nosotros, Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ven a nosotros, Espíritu de consejo y de fortaleza, ven a nosotros, Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros, Espíritu de temor de Dios, ven a nosotros, Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros, Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros, Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros, Espíritu consolador, ven a nosotros, Espíritu santificador, ven a nosotros, Espíritu que gobiernas la iglesia, ven a nosotros, Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros, Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, caridad ardiente, ven a nosotros, Espíritu santificador, 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 ven a renovar la tierra, Espíritu santificador, ven a nosotros, Espíritu santificador, ven a renovar la tierra, 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 Espíritu santificador, Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, imprime tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, condúcenos por la vía de la salvación. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, inspíranos la práctica del bien. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, concédenos el mérito de todas las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, sé tu nuestra eterna recompensa. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envía a nosotros tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, llena nuestras almas con el don del Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, haz que el Espíritu Santo produzca frutos en nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oremos, Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para que se digne lavar las manchas de nuestros corazones y protegernos de nuestros enemigos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Digna de ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuérbame, Señor, con tu espíritu. Recuérbame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y continuamos llenos de esa luz De ese fuego del Espíritu Santo En nuestros corazones En este tiempo En este camino Ya tan corto a Pentecostés Vamos a continuar entonces Con la novena al Espíritu Santo Finalizando ya hoy Iniciamos entonces diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de consagración diaria Al Espíritu Santo Recibe oh Espíritu Santo La consagración absoluta De todo nuestro ser Que te hacemos en este día En este momento Para que te dignes Seren adelante En cada uno de los instantes De nuestras vidas En cada una De nuestras acciones Nuestro director Nuestra luz Nuestra guía Nuestra fuerza Y todo el amor En nuestro corazón Nos abandonamos Sin reservas A tus divinas operaciones Y queremos ser siempre Dóciles A tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Oh Santo Espíritu Dígnate formarnos Con María Y en María Según el modelo De tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Oración por los siete dones Del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo Que antes de ascender Al cielo Prometiste enviar Al Espíritu Santo Para completar Tu obra En las almas De tus apóstoles Y discípulos Dígnate Concedernos El mismo Espíritu Santo Para que Él perfeccione En nuestra alma La obra De tu gracia Y de tu amor Concédenos El Espíritu De sabiduría Para que podamos Despreciar Las cosas Perecederas De este mundo Y aspirar Solo a las cosas Que son eternas El Espíritu De entendimiento Para iluminar Nuestra mente Con la luz De tu divina verdad El Espíritu De consejo Para que puedas Siempre elegir Para que siempre Podamos elegir El camino Más seguro Para agradar A Dios Y ganar El cielo El Espíritu De fortaleza Para que pueda Llevar Nuestra cruz Contigo Y sobrellevar Con coraje Todos los obstáculos Que se puedan Llevar Y que se opongan A nuestra salvación El Espíritu El Espíritu De conocimiento Para que podamos Conocer a Dios Y conocernos Nosotros mismos Y crecer En la perfección De la ciencia De los santos El Espíritu De piedad Para que podamos Encontrar El servicio De Dios Dulce Y amable Y el Espíritu De temor De Dios Para que pueda Ser lleno De reverencia Amorosa Hacia Dios Y que tema En cualquier Modo Disgustarlo Márcanos Amado Señor Con la señal De tus Verdaderos Discípulos Y anímanos En todas Las cosas Con tu Espíritu Amén Amén Día Noveno Tú En aquellos Que siempre Más te confiesan Y te adoran En tus siete dones Desciende Dales alivio En la muerte Dales vida Contigo En las alturas Dales gozos Que no tienen fin Amén Amén Los frutos Del Espíritu Santo Los dones Del Espíritu Santo Perfeccionan Las virtudes Sobrenaturales Al permitirnos Practicarlas Con mayor Docilidad A la divina Inspiración A medida Que crecemos En el conocimiento Y en el amor De Dios Bajo la dirección Del Santo Espíritu Nuestro servicio Se torna Más sincero Y generoso Y la práctica De las virtudes Más perfecta Tales actos De virtudes Dejan el corazón Lleno de alegría Y consolación Y son conocidos Como frutos Del Espíritu Santo Estos frutos A su vez Hacen la práctica De las virtudes Más activa Y se vuelven Y se vuelven Un poderoso Incentivo Para esfuerzos Aún mayores En el servicio De Dios Oración Ven Oh es Divino Espíritu Llena nuestros corazones Con tus frutos Celestiales Caridad Gozo Paz Paciencia Ven Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Que nunca Estemos Cansados En el servicio De Dios Sino que por Continua Y fiel Sumisión A tu inspiración Merezcamos Estar Eternamente Unidos Contigo En el amor Del Padre Y del Hijo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Oh Dios Oh Dios Que has unido Las naciones En la confesión De tu nombre Concédenos Que los que han renacido Por el agua Del bautismo Tengan la misma Fe en sus corazones Y la misma Piedad En sus acciones Oh Dios Que enviaste El Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones De tus fieles Para que gocen De la verdadera paz Quienes por tu gracia Han recibido El don De la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Encienda En nuestros corazones Esa llama Que Cristo Trajo a la tierra Y deseo ardientemente Fuera encendida Inflama Oh Señor Nuestros corazones Con el fuego Del Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todo poderoso Y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y habite En nuestras almas Para que al fin Seamos Los templos De su gloria Te pedimos Señor Que según La promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento Pleno De toda la verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te damos Te damos Gracias Santo Espíritu De Dios Por permitirnos Este camino Hacia Pentecostés Para llegar a ti Y gracias A todos ustedes Que estuvieron allí En sintonía De la 101.7 FM Y la 95.7 Que ese Santo Espíritu De Dios Nos envuelva A todos Con sus llamas Y que siempre Tengamos ese corazón Al diente Y que siempre